Uno de los puntos fuertes de Galicia es su gastronomía, que ha sido reconocida internacionalmente. Por ese motivo, Estrella Galicia convoca el primer certamen de cocina atlántica Estrella Galicia en el 33 Salón Gourmets. El objetivo de este campeonato es poner en valor la cocina gallega, sus orígenes y potenciar los productos autóctonos. La localización geográfica, los controles rigurosos que garantizan la autenticidad y calidad, la tradición de la elaboración y una cuidada presentación, constituyen ingredientes básicos que determinan el prestigio de los productos gallegos. Durante el concurso, se presenta una receta de cocina de elaboración propia que representa a la cocina gallega con productos de la región. Las recetas han de contener alguna de las cervezas Estrella Galicia y se valora la armonía con los ingredientes utilizados en la receta. Se aprecia igualmente la innovación y presentación del plato. Los concursantes disponen de una hora y media para elaborar cada plato y solo 12 recetas llegarán a la final. Un campeonato que destaca la relevancia de la gastronomía de Galicia en España y en el mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias!